Buen provecho, buenas tardes, ya estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Guadalajara, yo con la voz aquí un poco aguardientosa, pero el ánimo al mil por ciento como todos los días. Así es como arrancamos este último programa de la semana y pues rapidísimo nos vamos con la información porque tenemos desde la ciudad de Mexicali, Baja California, a mi gran amiga Wendy Pérez del periódico Mural, que como todos los viernes nos tiene información muy valiosa. Wendy, ¿cómo estás? Pues bien, igual que tú, un poquito malita la garganta, pero pues como dices, con muy buena actitud para platicarles y haciendo un poco de honores a lo que me decías el viernes pasado de la pata de perro, estoy acá en Mexicali, que debo decir que es mi ciudad natal. Ay, no sabía eso, ¿eh? ¿Mande? No sabía eso. Sí, sí, estoy acá, nací acá en Mexicali y estoy aquí, bueno, un poco por un tema de lo que platicé la semana pasada también del Festival de las Conchas y el vino, pero pues siempre hay una buena razón para volver a mi ciudad natal y específicamente a Mexicali. Quiero platicarles un gusto que tenemos muy compartidos entre Mexicali y Guadalajara, que creo que mucho de la gente que nos escucha también lo vive y lo disfruta, que es la industria más creativa que yo creo que existe actualmente, que es la cerveza artesanal, que acá es obviamente un punto de lanza económico y cultural básico. Sí, fíjate que yo creo que, bueno, tiene muchísimos años haciéndose cerveza artesanal, es más, toda la vida se ha hecho, pero tú corrígeme, yo creo que estamos hablando de unos 15 años a la fecha donde se empiezan a hacer bien las cosas en México y efectivamente esa parte del noroeste mexicano junto con Guadalajara son y han sido la punta de lanza en lanzamiento tras lanzamiento tras lanzamiento y cada vez más productores locales se han sumado a la causa en aras de presentar su versión de cerveza y muchos de ellos, algo que me fascina es que muchos de ellos ni siquiera en un principio con un tema de verlo como un negocio, sino como plasmar tu pasión. Así es, bien dices, este movimiento ya de manera más formal comenzó a nivel nacional en 1990 más o menos. Acá en Baja California hay obviamente un camino recorrido más avanzado, tiene que ver mucho también la cercanía con Estados Unidos y toda esta cultura que hay en torno a la cerveza. Y de hecho, Jalisco y Baja California se pelean dos lugares muy significativos. Jalisco es el estado que más produce cerveza, pero Baja California es el estado que más cervecerías tiene. ¿Me explico? Son cervecerías con producciones mucho más pequeñas, pero en cantidad son más, pero en hectolitros, que es como se mide el consumo de cervezas, Jalisco lleva la punta de lanza hace mucho, un par de años, y específicamente en el tema de ser parte aguas y fomentar la cultura de la cerveza, hay un concepto que en Guadalajara está creciendo como ha crecido aquí grandemente, que es el tema de los tap rooms, que son estos espacios de degustación que existen dentro de la cervecería. Vendrían siendo como las salas de degustación del vino, pero en el tema de la cerveza, de la chela o la cheve, como decimos acá, acá en el norte. En Mexicali, por ejemplo, que es una ciudad que tiene, pues pasamos un millón de habitantes, hay más o menos 20 microservecerías establecidas formalmente, y hay 10 tap rooms, ¿no? Esto es el último dato que me dio Pedro de Lara, que es el presidente de los microserveceros acá. Y Jesús Diceño, que es alguien muy significativo en Guadalajara, fundador de una de las cervecerías más importantes de Jalisco, me comentaba que formalmente en Guadalajara hay unas 15 cervecerías, más aquellas que están apenas surgiendo, y de tap rooms establecidos hay como unos 4 o 5 que te da la oportunidad de probar cosas muy específicas. Oye, y la experiencia es maravillosa. Ahora en los últimos años se han venido dando festivales solamente de cerveza, ¿no? Cosa que hace 15, 20 años, pues era imposible pensarlo. Y festivales masivos, impresionantes. Sí, muy bien construidos. Guadalajara no se ha quedado atrás, tiene, yo creo que como unos, no recuerdo el bar exacto si son 4, no son más, más años. Impulsados obviamente por Jesús Diceño, un festival que es bastante interesante porque van muchas cervecerías a nivel nacional, hay un tema de música, de comida y se vive intensamente. Generalmente es en torno al Oktoberfest, que es la festividad más importante alrededor de la cerveza, y también emulando uno de los grandes, o para mi punto de vista, uno de los mejores festivales que hay de cerveza, que es el Big Fest aquí en Ensenada, que acaba de pasar hace como unas tres semanas. Y el año pasado me tocó ver más cervecerías de Jalisco presente en esta gran fiesta cervecera en Ensenada, y eso pues habla mucho también de la hermandad que sucede y que debe suceder entre los cerveceros de diferentes partes del país. De hecho, este intercambio ha hecho que cervecerías locales, bueno, cervecerías de Guadalajara con cervecerías específicamente de Tijuana o Ensenada, hagan colaboraciones y tengan cervezas especiales que ustedes pueden pedir en cualquiera de los top groups que hay en Guadalajara también. ¿Tienes el dato de cuántas etiquetas de cerveza artesanal habrá? Fíjate que justamente se lo pedí a CERMEX, que es la Asociación de Cervezas a nivel nacional. No hay un dato establecido. Lo que sí me dijeron es solamente en Guadalajara, en Jalisco como tal, hay 80 cervecerías. Imagínate, multiplícale cuántas etiquetas no puede tener una sola cervecería. Entonces es un mundo de opciones que tenemos con diferentes estilos de cerveza, que eso es lo más interesante para nosotros como consumidores. Ya pasamos de las laggers y de las oscuras a profundizar en estilos mucho más complejos. En el 2017, el estilo más consumido, más popular a nivel nacional, fue el estilo Stout, que es este estilo potente, achocolatado, más profundo en cuanto a sabor, pero cada año va cambiando la tendencia en cuanto a cervecerías. Y a mí me gustaría también hacer mención especial, en el tema de la cerveza hay también este concepto de los group pop, estos espacios que no son cervecerías, pero tienen estos graphs o estas líneas de cerveza donde tú puedes probar diferentes samplers o diferentes degustaciones para que veas cuál es la que más te gusta. En Guadalajara hay una en específico en la calle Morelos 281 que maneja una chica que ha sido, para mi punto de vista, alguien fundamental en la promotoría de la cerveza artesanal en la ciudad que se llama Gabriela Velasco. No sé si alguna vez has tenido oportunidades de este espacio que se llama Patán y tienen 24 drafts donde tú puedes probar desde una cerveza benzenada hasta una cerveza del Estado de México. Definitivamente lo tengo como asignatura pendiente para esta semana porque suena increíble. Sí, la verdad es que ha hecho bastante por la promotoría, sobre todo para que la gente tenga en un mismo espacio, diferentes opciones de estilos y puedas ir experimentando. Yo la verdad es que también me he ido como metiendo el tema de la cerveza poco a poco, he experimentado con estilos un poco más ligeros para mi punto de vista como la sour o más experimentales. No soy mucho de Estado, ¿tú eres más de cerveza más compleja, Ariel? Todo depende del momento, pero definitivamente cuando hablamos de artesanales yo me voy de las ámbar hacia arriba, me gustan mucho las pale ale, me gustan mucho las hipas, las hipas me han hecho su gama de variedades y versiones saborizadas de temporada que han sacado que todos me parecen fenomenales. Sí, la verdad es que han hecho experimentaciones muy interesantes. Yo me acuerdo hace como un año que vinieron los americanos a hacer una colaboración con una cervecería que está ahí en Santa Tere y utilizaron, me encantó porque fueron al mercado y utilizaron lo que había ahí, en ese caso era temporada de pitallas, entonces tenía sabor pitalla la cerveza que hicieron en colaboración y entonces ellos estaban fascinados probando pues un fruto que no es correspondiente a la zona donde ellos están y que pues pudieron transportar algo que les gusta mucho como es la cerveza. Oye, pues hablar de este tema que tanto nos apasiona nos pudiera llevar todo el programa pero desafortunadamente el tiempo ya nos comió, estaría padrísimo poder hacer un especial próximamente de este tema, poder incluso traer a la cabina a algunos productores cerveceros para poder entender y profundizar un mucho más sobre el tema y que la gente que no lo ha hecho se atreva a experimentar y explorar estos nuevos sabores. Sí, la verdad es que creo que coincido totalmente contigo, hay que hacer algo posteriormente más a profundidad porque los temas son muchos y también la oportunidad de hablar de cada estilo o de las diferentes propuestas que hay, están haciendo cosas muy interesantes, gente muy joven en diferentes zonas de Guadalajara y la verdad es que sí creo que debemos de considerarlo como para programas posteriores. Yo me comprometo a llevar todo el tiempo. Padrísimo Wendy, pues muchísimas gracias, por favor recuérdanos tus redes sociales. Mira, es Cocina la Margot en Instagram, ahí pueden ver algunas recomendaciones que voy a hacer también de algunos tabrums aquí en Mexicali y en Ensenada y Buenameza Mural también en Instagram. Encantadísimo de que lo podamos hacer mi queridísima Wendy, pues nos escuchamos el próximo viernes, te mandamos un fuerte abrazo hasta tu tierra natal, donde pues allá si no me equivoco son algo así como las 11 con 18, ¿no? Así es, dos horas menos y yo creo que me voy a echar una cerveza, a veces se me quita lo ronco, ¿cómo ves? Maldita sea, tendría que hacer lo mismo. Un abrazo, Wendy. Hasta luego, bye, bye. Bye. Bueno, mientras tanto nosotros acá en cabina nos vamos a una pausa, pero no se vaya, regresamos, ya está Pili Guzmán con nosotros, tenemos canasta de quesos navarro de regalo, les tenemos una sorpresa para el Día de las Madres, hay, bueno, mucha información, estamos en El Gran Chef, no te vayas. Diseños auditivos a tu gusto. A tu gusto. A tu gusto. Radio Mujer 92.7 es única. Consienta a mamá. Radio Mujer 92.7 convierte a mamá en una gran chef. Hemos preparado para ella una sensacional masterclass de cocina impartida por su servilleta y amigo, o sea, por yo mero, donde mamá aprenderá a cocinar platillos típicos de la gastronomía mexicana de la mano de un servidor. Además de degustarlos en una sensacional comida amenizada por la rondalla motivos y Sonia Díaz con su mariachi. Todo esto en el Hotel Guadalajara Plaza Expo este 9 de mayo. El mejor regalo que le puedes dar a mamá lo tiene Radio Mujer 92.7. Así que a partir de este momento, inscribe a tu mami en nuestros programas en vivo y mucha suerte. Las ganadoras las daremos a conocer el miércoles 8 de mayo, justo en este programa a la 1 de la tarde en Radio Mujer 92.7. Mamá es única. A mí me parece esto una gran noticia porque, bueno, es el primer, primero que nada, Pili, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, ¿y tú? Pues aquí un poquito garraspiento de la garganta, pero muy contento. Te oyes bien y te ves bien. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya así como lo escucharon, este 8 de mayo tendremos lo que viene, lo que será el primer evento del Gran Chef y Radio Mujer por y para las mamás, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a inscribir, lo que puedes hacer es tú llamar o mandarnos un mensaje de texto y comentar que quieres apuntarte para el convivio del día 8 o quieres apuntar a tu mamá, cualquiera de las dos cosas. Les voy a platicar algo. Vamos a seleccionar a cinco ganadoras, a cinco mamás ganadoras que tendrán derecho de asistir a este magno evento en compañía de otra persona. ¡Qué padre! Que puede ser su esposo, puede ser algún hijo, puede ser... Sí. ...quien sea, ¿no? Ajá. Entonces, una mamá en compañía de alguien a presenciar esta Master Class que tendré el... ¡Ah, qué padre! Tendré el honor de poderla dirigir ese día en el Hotel Guadalajara Expo, en el Guadalajara Plaza Expo y además muy cerquita aquí de Promomedios y poder convivir y tomarnos la foto, además de que también estará parte del staff de Radio Mujer y bueno, pues una oportunidad inmejorable para que convivamos y más adelante les voy a dar una pista de lo que cocinaremos ese día. Pero aquí no se terminan las sorpresas. A ver, échannola. Hoy tenemos, además de todo, una canasta con una dotación padrísima de quesos navarro. Alcanzo a ver un queso Oaxaca, un queso cheddar, un queso manchego y viene también una deliciosa botella de vino para maridar y esta padrísima canasta, entonces esa pueden participar para ganársela ahorita durante el programa mandando un mensaje de texto donde completan la frase, yo desayuno con, yo desayuno con, pónganse creativos y nos ponen su nombre, su edad y ya con eso están participando y al final del programa tú nos ayudas a sacar a la persona ganada. Y bueno, pues hoy precisamente estaremos hablando de desayunos y Pili nos trae dos mega recetas para chuparse los dedos. Así que mientras tanto, sigamos escuchando un poquito más de música aquí en el 92.7 Radio Mujer, a ver, escúchase del Gran Chef, esto es con Luca, se llama Ayúdame, suéltala Juanpi. Una con treinta y cinco, estamos de vuelta en el Gran Chef. Hoy les recuerdo que se va a ir a una canasta con una dotación riquísima de quesos navarro que viene con una botella de vino increíble también y su canasta. Lo que tienen que hacer es mandarnos un WhatsApp al 3310-190712 y es completar la frase, yo desayuno con, nos ponen también su nombre, su edad y con eso ya están participando y al final del programa se nombra, nombraremos a la persona que haya ganado. Además de que les recuerdo que el 9 de mayo es la Master Class con un servidor en el Hotel Guadalajara Plaza Expo y vamos a tener a cinco mamás ganadoras, entonces para que se apunten van a poder ir cinco mamás con una acompañante a esta Master Class el 9 de mayo, ya es la próxima semana, entonces ahora sí que como dicen, llame ya. Mi queridísima Pili Guzmán, bueno pues hoy con este tema de los desayunos siempre es padre el tener sugerencias porque, por ejemplo, nosotros en casa que de lunes a viernes andamos vueltos locos, realmente el día que aprovechamos para cocinar o los días que aprovechamos para cocinar en casa son sábados y domingos. Ajá. O sea, mañana y pasado mañana. Sí. Y por lo regular son desayunos porque pues la comida y la cena, callecita, ¿no? Ya sé. Entonces, de pronto no te creas, se agota la creatividad, uno anda ahí profesando que hay que ser creativo, si a la hora le pones a cocinar en la casa o que hay unos huevitos con jamón. Ajá, ya sé. Sí, a mí me encantan los desayunos, creo que es una de las comidas que más me entusiasma porque desde la noche pienso, ¿y qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Porque se me hace bien rico y desayunar bien para que me aguante bastante tiempo todo el día, ¿no? O sea, la mañana, como que tenga energía y comer rico, se me hace padre. Sí, y bueno, y yo sé que tú nos traes un par de recetas. Sí. Para preparar dos desayunos deliciosos. Te traigo dos súper recetas, Ariel. A ver, mira, una que es, no se sabe bien el origen, está entre Michoacán y Guerrero porque pues es de tierra caliente, es el aporreadillo, ¿lo conoces? No. Ah, bueno, ¿y sabemos por qué se llama aporreadillo? No. Ah, se hace con cecina, entonces para que la cecina quedara más como deshebrada en trozos más aptos para comer, meter a la boca, la aporreaban ya sea en el molcajete o en el metate, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos dicen. O sea, aporrear es como moler. ¿No conocías la palabra aporrear? Sí, es que para mí aporrear es agarrar a golpes. A golpes, exactamente, sí, tal cual es. Ah, tú la ponen en el molcajete y en lugar de moler, dan golpes con... Sí, me imagino que no muy duros para que no te acabes la piedra, ¿no? O los dedos. Ajá, exactamente. Entonces, este es una receta muy rica, tienen que comprar cecina, si la quieren hacer, pues nada más piden bistec para cecina, le ponen limón, sal, la ponen a solear, quizás con un tul arriba por esto de la mosca, pero si no, cómprenla. Lo que van a necesitar es poner en una olla, puedes poner como medio kilo de tomate verde, le pones cebolla y un chile pasilla. Le quitas, si quieres, las venas y si no, con todo y venas. Esto lo vas a moler con un ajo. Ya que está cocido, lo mueles con un ajo. Mientras tanto, pones a freír cecina en trozos que puedas meter a tu boca, que no se queme o no se pase de tostada porque se amarga y sabe feo. Y en otro platito vas a poner como unos, no sé, ocho huevos a batir con sal. Entonces, tienes tu cecina, le pones la salsa y después le pones el huevo y que se vaya haciendo, o más bien al revés, ¿verdad? En el sartén. Bien, la cecina, el huevo y al último la salsa. Y lo dejas que se sazone y no sabes qué rico. Lo sirves con frijolitos y una tortilla. No, hombre, buenazo. Fíjate que de pronto se me ocurre. A ver. Hemos comentado muchísimas veces sobre el tema de optimizar las sobras, ¿no? Ajá. Digo, pues si no tienes cecina, pero este fin de semana van a ser carnita asada y te sobra carnita, pues esa es la que puedes utilizar para hacer estos aporreadillos. O tortilla, por ejemplo, si tienes mucha tortilla en trocitos. O tus migas norteñas. Como tus miguitas norteñas michoacanas, al cabo que están muy cerca. Migas norteñas michoacanas. Guerrerenses. Hechas en Jalisco. Ya sé. Y es muy buen desayuno. La verdad, a mí me encanta. Y luego con unos frijolitos. Ya sé. Refritos en manteca. Sí, para un sábado. Con su epazote. Ándale. Fíjate que yo no soy muy fan del epazote, pero sí. Creo que es un gusto muy adquirido. Y yo a pesar de que viví en la Ciudad de México, nomás no lo adquirí. Oye, ¿has cocinado con hoja de aguacate? Sí, he hecho mole con hoja de aguacate. Los frijoles refritos también con hoja de aguacate son espectaculares. Te va a dar un sabor completamente distinto. ¿Pero qué haces? ¿La tostas y después se la agregas? La pones la manteca. Ajá. Cuando la manteca está caliente, agregas una, porque es muy power. O sea, cuando la tienes, pones una hojita de aguacate, de preferencia deshidratada, ya te la venden así en las tiendas de materia, de las conejas. Y eso, tú ya la pones ahí a freír e inmediatamente después agregas tus frijoles. Ah, o sea, la dejas, no la quitas. O sea, sí, la dejas. Ah, ya. Y ya nomás, pues, es que está padre porque cuando tú estás machacando los frijoles, pues también la misma hoja está aportando su sabor con los frijoles, ¿no? Entonces, pues sí, nada más está enero. Ahora, se va a ablandar, pues, tampoco es. Sí, no, sí entiendo. Va a dar el sabor. Ajá. Ok. Entonces, es también en Puebla, eso le ponen a los frijoles para rellenar los tlacoyos, por ejemplo, ¿no? Ah. Enséñame a hacer tlacoyos. Sí, pues, va a haber una masterclass. Ya nos dijo que va a dar en la masterclass. No, no, vamos a hacer tlacoyos, pero sí vamos a hablar y hacer cosas de cocina mexicana. Fíjate que si nos vamos, les puedo ir adelantando. Uno de los platillos, uno es, yo creo que el platillo más emblemático de nuestro país, aparte del taco, ¿no? Es el platillo más emblemático de nuestro país. Y lo que les puedo adelantar es el postre. A ver. Vamos a ver unos tamales de piña ese día. Ah. Unos tamales de piña. Entonces, sí, yo sí los invito, de verdad, a que no se lo vayan a perder. Es un esfuerzo muy importante de Radio Mujer. Sí. Por agradecer, pues, la preferencia de todos quienes nos escuchan. Y para, dice nuestra productora, que para todas las mujeres que mueren por conocer a Gaby, entonces, va a estar ahí ese día. ¿Cómo no? Gabriel Avelazzo se va con nosotros. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, bien sencillo, mandar un mensaje de texto o llamarnos por teléfono o en las redes sociales y comentar, quiero participar para el evento del 9 de mayo. Este, ya comenta si te inscribes tú o vas a inscribir a tu mamá, ¿vale? Cualquier duda, aquí estamos al pendiente, para que no dejes de hacerlo. Mientras tanto, mientras va limpiando el molcajete de todo lo que acaba de tirar aquí Pili, vamos a escuchar a Kurt con esto que se llama La Mujer Perfecta. Estás escuchando El Gran Chef, ¿en dónde? En Radio Mujer. Una con cuarenta y ocho, estamos de vuelta en El Gran Chef. Pues, la verdad, ya se nos acumularon por acá los mensajes, no alcanzaré a leer todos, pero rapidísimo te mando un saludo, Isabel Ortiz, que quiere participar para la canasta y ya estás, y dice que desayuna con quesadillas con su café. Ay, qué rico. También, Gabriela Rincón dice que desayuna chilaquiles con cebolla morada y queso navarro cotija. Ay, qué rico. Te mando un saludo, Gabi. Laura, hola, chef, felicidades por el programa. Gracias, Laura. Yo desayuno quesadillas de harina integral rellena con quesos navarro y salsa de tomate hecha en molcajete. Oye, nomás nos están antojando. Ájalas. Ájalas. Ájalas, jalea. Y luego por acá, hola, bonita tarde, se me antojó una cerveza bien fría a mí también y oscura con una tostada de ceviche. Yo desayuno con mi esposo unos molletes al horno de frijol, queso adobera, navarro, con una salsa de uña. Ándale. Cecilia Torres, ¿no conoces la salsa de uña? Luego te la platico. Buenas tardes, chefs, gracias por sus tips y recetas. Les deseo que tengan un excelente día y fin de semana. Gracias y que, ay, nos pone receta y toda la cosa. No. Si el platillo se... Oye, te quieren. Sí, claro. Qué lindo. Y luego por acá ya vi que nos escribió José Ramón. Un saludo a todos. Pues yo quiero anotar a la sesión con el chef, a la mamá de mis hijas. Ella es mi hija, Fabiola Escamilla. Atentamente. Bueno, pues ya está anotada, mi querido José Ramón. Y es que con relación a este evento del que hace, mencionó José Ramón, imagínense, imagínate, Pili. A ver. Este contexto y este escenario, o sea, donde va, donde las cinco ganadoras, junto con sus acompañantes que ellas decidan. Eso está padre. Está padrísima, padrísimo también. Vamos a tener la oportunidad de juntos cocinar. Ok. Juntos comer. Y además de comer juntos en compañía. ¿De? De la rondalla motivos. Ajá. Va a haber música de Mariachi con Sonia Díaz. Ah, pues bien festejadotes. Además es un evento, pero, ¿sabes qué es lo más padre? Que creo que va a ser un homenaje también a nuestra gastronomía. Vamos a cocinar. Ajá. Un platillo representativo de nuestra cocina, que es el auténtico mole poblano. ¡Ay, qué rico! Vamos a tener ahí el caso, vamos a tener todos los chiles, todos los ingredientes, juntos los estaremos cocinando. El evento empieza. ¡Qué padre! El evento empieza a las once de la mañana, ¿ok? Para todos quienes nos han estado preguntando a qué hora es, va a empezar a las once de la mañana. Más o menos unas tres horas va a durar el evento. Vamos a cocinar, posteriormente vamos a comer, vamos a brindar. Y bueno, y Radio Mujer, por supuesto, va a tener mil sorpresas el día del evento. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para participar? De verdad, es muy simple. Puedes llamar vía telefónica al 36471883. Puedes mandarnos un mensaje de texto vía WhatsApp al 3310190712. Y simple y sencillamente decir, hey, quiero participar para el convivio del Día de las Madres con el gran chef. ¡Qué padre! Y ya nos dice si te apuntas tú o apuntas a tu mamá, quedas apuntado. Aquí la bellísima Caro y está llevando ya una lista, un registro de todas las personas que se están apuntando. Y el día 8, el día 8, que si no me equivoco es miércoles, el próximo miércoles, daremos a conocer a los ganadores en este programa. Ok. Para que, bueno, pues estén pendientes, al pendiente, pero primero y antes que nada, pues llamen, nos manden un mensaje y se apunten. Oye, y que no lo dejen al último, ¿no? O sea, como que no digan, ah, ya después me apunto. No, no, hay que apuntarnos ya, porque si no después, pues no, mejor apúntense ya. Sí, y vayan pensando incluso con quién, o sea, miren, tienes que visualizarte en el evento, entonces ve pensando hasta con quién irías, ¿no? Está padre. Este, con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, o si eres tú el hijo o el esposo quien está apuntando a la mamá, bueno, pues ya creo que no hay mucho que pensarle con quién, ¿no? Pero sí, va a ser un evento muy padre, muy bonito. Suena bien. Y, hey, no olvidable, vamos a pasar un momento súper, súper chido juntos. Y aparte es algo nuevo para nosotras como mujeres también estar allí, hacer algo diferente en el día, ¿no? O sea, como que salir de la rutina y decir, oye, este día me estoy festejando y me lo estoy dedicando y voy a aprender. Sí, además eso, el regalo de que, pues, vas a tener una comida de primer nivel, ¿no? Ajá. Dos, vas a aprender y si ya sabes hacer mole, pues bueno, aprenderás a hacer un nuevo mole. Y además haremos tamales. Convivir. Sí, va a estar, va a estar, y además las instalaciones del hotel, yo no sé si tú lo conozcas, pero está. Sí, sí, conozco. Pero está de primerísimo nivel, ¿eh? Y es muy sano, ¿no? Como salir de la rutina de repente, así como decir, hoy va a ser un día diferente, este, es muy sano para nosotras. Entonces, aquí es importante que estén pendientes de la programación de Radio Mujer, porque todos los programas en vivo podrán estarse apuntando, ¿eh? Así que corran la voz, no solamente durante la transmisión del Gran Chef, sino en todos los programas en vivo podrán hablar, podrán mandarnos el mensaje de texto y comentar, oye, quiero participar para ese gran evento del 9 de mayo y pasar, de verdad, juntos, una gran jornada llena de sabor. Eso está. De aromas, de texturas, y mira que ya estoy salivando. Y buenos amigos. Y buenos amigos, y buenos amigos. Y te van a conocer. Y voy a tener la oportunidad de conocerlos. Claro. Porque de pronto estar aquí en el micrófono, este, está padrísimo, pero, pues, no, no, no sé quién me está escuchando, quién nos está viendo a través de las redes sociales. Y la gente es muy linda. Entonces, también el premiado voy a ser yo por tener la oportunidad de convivir con, con todos ustedes. Entonces, Pili Guzmán, pues, prácticamente el tiempo se nos ha ido, ¿no? Se nos ha ido volando. Yo, sí, mañana, te prometo, voy a hacer eso aporreadillo. Voy a tomarle foto. Conste. Lo voy a subir. Aquí viene la bellísima Caro. ¿Cómo estás, Caro? Bien. Bien. Ok, Caro, qué bueno. Me da tantísimo gusto que estés muy bien. Mira, Pili, te voy a platicar cómo va a estar esto. Aquí tenemos los papelitos con los nombres de las personas que participaron. Voy a ponerlos de cabeza. Ok. Te voy a pedir, de favor, que tú tomes un papelito del que tú decidas. Obviamente, tú no sabes de quién se trata. No. Aquí está. Y pues, ya que hiciste la mala obra, pues, hazla completa y dinos de quién se trata. De Gabriela Rincón. Ella es la ganadora. Y dice que ella hace chilaquiles con cebolla. Gabriela Rincón, una de las radioescuchas fieles del Gran Chef y de Radio Mujer. Felicidades. Te recuerdo que para recoger tu canasta de quesos navarro hay que traer una copia de tu identificación de 4 a 6 y de 10 a 2 y ser tú quien lo haga. Esto de lunes a viernes va. Entonces, si ya quieres el fin de semana degustarlos, ven hoy por ellos. Pili Guzmán, gracias por haber estado en el Gran Chef. Chef, recuérdame, por favor, tus redes sociales. Es la Cocina Mexicana de Pili.com y si hoy quieren comer rico, vayan a Brisket House. ¿A poco sí tan rico? Ajá. Bueno, pues, tú me dijiste, yo digo que sí. Pues, tú ya has sido, tú sabes. Riquísimo, la verdad que sí. Muchas gracias, Pili. Nos escuchamos el próximo viernes. Y a todos ustedes que nos hicieron el favor y el honor de acompañarnos en este Gran Chef, muchísimas gracias. Nos vemos el día 9 de mayo. Ok, denme la oportunidad de convivir con todos ustedes. Ahí nos vemos en el Hotel Guadalajara Plaza Expo a las 11 de la mañana. Hay que participar, apúntense. 33 10 19 07 12 en nuestro WhatsApp y 36 47 18 83 la vía telefónica para hacerlo. Gracias. Soy el Chef Ariel Hermosillo y nos escuchamos el día lunes. ¿A qué hora? A la hora de la tarde. En esto, el Gran Chef. ¿Cómo nos cobran? ¿Cómo nos cobran?